hola 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 amigos hola nacho buenos días buenos días pueblo de jiquilpan buenos días a todos los trabajadores de la construcción buenos días a todas las ratas que andan aquí al otro lado de tu casa que no hay ratas ahorita las vas a ver ahorita va a salir una así que cuando pasa aquí ten cuidado porque hay mucha rata que sale y nomás escuchan los gritos pero bueno prometieron que por lo menos se va a mandar limpiar esto y bueno amigos pues buenos días hoy hoy agradecemos a nuestros patrocinadores a nuestros patrocinadores door to door packing como siempre door to door packing ahí está door to door packing todo lo que quieras enviar a eeuu a méxico 323 948 77 18 venta de lotes el toreo venta de lotes el toreo con facilidades de pago y además de las facilidades de pago déjame decirte que tienen este de alguna manera esta parte de de decir que es pues propiamente con con planes personalizados y también a lo que viene siendo cabañas aurora en airbnb 353 124 18 73 353 124 18 73 cabañas aurora y te puedes hospedar y puedes pues hacer tu fiesta también capacidad casi 30 personas imagínate cuánto te costaría entonces pues ya si te hospedas ahí pues estás aprovechando esa parte estamos en door to door packing y vamos a entregar ahora un paquete otro paquete más bien pesadísimos de parís de cualquier parte de eeuu aquí en saguayo 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 michoacán esto es saguayo para los que no crean aquí en plaza rayón 265 ahí está mira para que no que no le digan que no le cuenten aquí llega la caja y en un ratito más te la entregamos recuerda el teléfono 323 9 48 77 18 door to door packing todas las dudas ahí te metes donde está la bodega está en soul gate california 90 22 80 5 y 56 25 va a ser muy grande eso bueno ahí está y pues lo único que no está prohibido es que mandes alcohol o armas o tabaco o piratería pero de ahí en fuera todo lo que quieras enviar door to door packing ropa nueva ropa usada herramientas electrodomésticos como es cosméticos muebles bicicletas juguetes y hasta la puerta de tu casa así que vamos a entregarla vamos a subirla vamos a que trabaje la güera y pues entregarla vámonos nos conectamos bien amigos pues buenos días hoy estamos acá en la azotea así se ve la azotea de desde el centro y bueno decirte decirte y plantearte esta situación como piensas que fue el último grito de nuestro amigo nuestro amigo y no más de nuestro presidente que también pues no es enemigo verdad nuestro presidente andrés manuel lópez obrador ya pues se va ya ahora sí ya es el último pudo con el mandato como consideras que fue su periodo como estás considerando que fue estás pensando que se va que no se va muy buenos días pepe hernández juárez buenos días maría g avalos muy buenos días a todos y pues bueno desde luego plantearte esta situación de que ya se nos va el presidente de la república ya fue su último su último grito el último desfile esta parte de pues de ya simplemente que hará dicen que se dice él él dijo en entrevistas ha dicho que que se va a retirar que ya no va a querer saber nada de política yo lo veo muy difícil mientras tenga vida y tenga energía yo creo que que seguirá trabajando políticamente seguirá apareciendo de vez en cuando casi estoy seguro que no se va a retirar al 100 por ciento pero porque porque toda su vida lo ha hecho toda su vida toda su vida y ha construido hoy una nación diferente podrá gustarte o no podrá gustarte el tema de la 4t de la transformación del país de muchas cosas pero la única verdad cierta es que pues bueno lo logró lo pudo hacer y yo sentí el grito ya ahora sí con como despedida con un toque de nostalgia diciéndole adiós un zócalo completamente lleno abarrotado de de miles y miles y miles de personas dice buenos días carlos yo recuerdo que era la panadería la hacían muy rico claro ya hace años de esto si elías aguilera era una panadería pero pues ya la han dejado así en el abandono se fueron a eeuu en una mejor calidad de vida el último que quedaba aquí era arturo era arturo este también se fue se fue y pues ya no nos dejó más que las ruinas no han querido remodelar no han querido vender no han querido hacer absolutamente nada y el único daño que le están haciendo es a jiquilpan hola buenos días hilda ochova el único daño que están haciendo es a jiquilpan porque por qué daño a jiquilpan mira hay muchísimas ratas te las puedo documentar podemos hacer un live y estar esperando a que aparezcan ya se ven a mediodía se ven en la tarde a la gente ha arrojado basura si bien estaba peligroso ahora que viene el sismo o bueno no que viene el sismo que viene el simulacro del 19 de septiembre en el 2017 fíjate ya cuántos años van se fracturó todavía más la casa se fracturó todavía más la casa y esa fractura lo que lo que estaba era muy alto el riesgo de que cayera la barda eran bardas muy altas y ahora el riesgo está en toda la fauna nociva soco moreno buenos días y pues acá don socorrillo que era en la panadería pues no han querido limpiar no quieren yo quiero pensar que si quieren a jiquilpan yo quiero pensar que si lo quieren pero pero déjame mostrártelo déjame mostrarte cómo está déjame mostrarte nuevamente cómo están y qué pasa pues la gente mira ya ni siquiera hay chance de pasar por la banqueta está lleno de maleza está lleno de tierra que se ha deslavado este la humedad pues ya ni se diga de la humedad pero lo más lo más complicado son todas las ratas que salen de aquí que las ves a simple vista falta nomás estar aquí un ratito un ratito y ahorita vamos a ver que que se mueve algo seguro estoy que te puedo documentar porque cuando he venido a estar aquí un ratito en la azotea en el sunroof eso es lo que pasa así que pues amigos eso es lo que está aconteciendo hoy aquí en jiquilpan aún no hay mucha novedad hoy ya se terminaron las fiestas ya esperemos que que en circunvalación que salieron unos baches muy muy impresionantes ten cuidado cuando pasen por circunvalación ojalá ya estén bachando esta semana y así se ve así luce jiquilpan mira desde desde la azotea desde el centro que hermoso y aquí pues bueno pudieran quedar unos locales comerciales unos departamentos unas casas de renta no sé el terreno es muy grande lo han querido comprar pero pues no sé piensan que debe de haber oro enterrado ahí en las paredes el oro realmente está en trabajar esta tierra y ojalá 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 este se haga algo porque las ratas mira se les pasan a los vecinos he visto este he visto como se pasan a las casas de los vecinos incluso a la mía propia como tenemos que estar aquí bien vigilantes de de todo esto y pues bueno no hay gente que se pasa a ser de todo de todo tipo a pesar del riesgo de de pasarse pero bueno yo espero que sí quieran a jiquilpan y que algún día este se limpie esto por amor a jiquilpan por los que aman verdaderamente jiquilpan por todo todos esos que dicen también eh rasgarse las venas por jiquilpan pues bueno se haga algo en este terreno y con el tema de AMLO pues sí ya lo sentí triste ya lo sentí no triste simplemente el tema de de ya terminar de salir de de despejar esta parte de de despedida ¿no? ¿se irá? ¿realmente se irá? ¿será la pregunta? pues yo te la dejo ahí para que lo tengas en los comentarios para que tú lo pongas en los comentarios ¿se va? ¿o no se va a AMLO? para ya como expresidente así que ¿qué opinas? déjalo en los comentarios nos vemos hasta la próxima este live es un cortito vamos a seguirle echando ganas por acá en algunas actividades nos conectamos más al rato Carlos Flores desde jiquilpan michoacán mandándote saludos